con que los contenidos son un poco más pesados aunque es más literatura como yo dije esta materia no es lengua y literatura pero me llama mucho la atención las quejas y después o sea también las cosas que no se aprendieron porque ya el modo interrogativo lo deberían saber que las preguntas el que por ejemplo qué pasó si yo pregunto lleva acento el que y va entre signos de interrogación me parece muy raro las cosas que no se vieron y igual yo cuando mando a rehacer las actividades como yo ya lo dije no lo mando a rehacer de malo y si no califico la actividad es para no ponerles y cerrarle con una nota baja si yo mando a rehacer una actividad y no te puse nota significa que lo que yo estoy haciendo es que vos hagas una reflexión hagas un parate y digas entre esas los comentarios que yo te dejo en el classroom leas esos comentarios y digas acá está el error entonces vos reflexionas ante eso y eso se llama proceso de electo comprensión no uno relee no y acomoda esas cosas esa mi idea por eso los mando a rehacer pero ya si me mandaron un ejercicio una vez mandaron dos tres cuatro cinco veces un ejercicio ya ahí ya te cierro con la nota que sea porque es como que no lees lo que yo te estoy no estás leyendo la devolución romano hoy no se pudo conectar porque ella va a empezar educación física el año que viene ya tiene un objetivo en su cabeza y ella me conoce como yo la clase en segundo a otra de las cosas que ya quiero volver a advertir y decir cuando me escriben en privado escriban en el grupo donde sea basta de poner una x y una q o de poner una k basta de esas abreviaciones o como cuando ponen por ejemplo que es y j basta de poner eso en otra materia haganlo pero tengo literatura día en el tipo no quiere esto porque les bajo dos puntos porque esto ya lo vengo reiterando no es que estamos ya no sé en qué clase qué cantidad de clases que llevamos lo vengo reiterando para hacer las terminaciones otra vez todas las terminaciones terminadas y o n lleva automáticamente acento en la o se comen esos acentos así más lleva acento aunque parezcan palabras chiquititas llevan acento aquí acento la i ustedes tienen que leerse en voz fuerte en voz alta y entonces auto escucharse también y ahí también se van a dar cuenta cuando le faltan comas porque tampoco en gramática no vieron nada el año pasado segundo año es gramática gramática es son como más puntuaciones dos puntos no vieron absolutamente nada estoy desilusionado no por ustedes sino por los profesores que tuvieron que no tienen no tienen la capacidad para estar con alumnos eso eso es lo que me da bronca no no tengo bronca con ustedes jamás pero en cosas así encima de que te vengan a cuestionar cómo cómo haces o sea yo pongo todo el esfuerzo ustedes no saben cuando yo tengo que subir este vídeo lo que yo tardo yo me tengo que clavar a veces hasta las 3 de la mañana para subir este 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 vídeo para que usted para el que no lo vio lo pueda ver porque porque tengo un internet de 12 no no tengo una internet veloz acá en la zona donde yo vivo y a veces se me llega a colgar internet y que tengo que hacer se me el vídeo se me cuelga tengo que volver a actualizar youtube para volverlo a subir entonces yo me tengo que clavar hasta las 2 de la mañana para intentar subir el vídeo y esto no lo hacen creo todos los profesores no o sea entonces fíjense qué piensan hacer voy a hablar sobre los párrafos contextualizadores continuando con lo que estábamos de los géneros los párrafos contextualizadores son todos los párrafos que sobran después de la bajada después de que ustedes sacan las 5 w del primero y segundo párrafo los párrafos contextualizadores son todos los que sobran aunque a veces los párrafos contextualizadores se encuentran con una síntesis de información la síntesis de información son esas distintas letras que aparecen no en el medio de los párrafos ir rompiendo ir rompiendo significa que vos vas leyendo y te encontrás con una foto o te aparece un otro tipo de letra muchas veces ese otro tipo de letra viene casi subrayado o de otro color o otra tipografía eso es otra síntesis de información los recuadritos en vertical también son síntesis de información la bajada nunca la vas a encontrar en cualquier lado la bajada es primer y segundo párrafo lo vuelvo a repetir Carolina una de las cosas que yo te marqué no sé le pusiste epígrafe a la síntesis de epígrafe eso sí me lo acuerdo de tu trabajo de tu actividad el epígrafe es la foto principal gente mientras que la síntesis de epígrafe son letritas que dicen lo que están informando lo que quiere decir la foto ¿se entiende? bueno hasta acá llegamos con con estas diferencias ahora viene otra parte que ahora sí ya los de quinto si se quieren retirar se retiran está todo bien está todo perfecto gracias de nada claro cualquier cosa me escribí por privado tercero o segunda género periodístico el género periodístico es el género más objetivo lo que ustedes tienen que hacer es redactar en tercera persona para ello yo les recomiendo o sea volver a a ver y practicar un poco como hicieron la praxis en el diario ¿no? y y tratar de de ver los elementos como como están divididos porque ahora la actividad que ustedes tienen que hacer es hacer una escribir redactar una noticia ustedes sea real o algo que hayan visto en la tele ¿no? la tele serviría como una suerte de 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 cable ¿no? o o la radio ¿no? pero no copien noticias o sea ustedes tienen que redactar porque yo me voy a dar cuenta si se afanaron de algún lado algo copiaron y pegaron yo enseguida tengo tengo ciertos programitas acá que me di cuenta lo que ustedes van a tener que hacer es un cintillo una volanta ¿no? el membrete no me interesa mucho un titular una bajada que contenga las 5 W y después por lo menos unos seis párrafos a ver por los por las dudas para los que no se acuerdan que eran los párrafos párrafos son un conjunto de oraciones ¿no? empieza con una sangría se escribe con mayúsculas la primera letra y termina en un punto y aparte y continúa hasta un punto y aparte ¿te sentís bien? como te veo que te tocaste la cabeza digo ¿qué le pasa? no, sí apresenta la tensión a lo que está ahí para escucharles bueno tenemos o sea eso es un párrafo ¿no? es un conjunto de oraciones que se separa cada un punto y aparte continúa otro párrafo de nuevo ¿no? dejan sangría sangría es una especie de espacio en blanco o si ustedes en la carpeta lo quieren hacer hacen un guioncito largo y ahí empiezan a escribir en mayúscula de nuevo detrás de cada punto siempre se escribe con mayúsculas estoy dando una clase gramática de segundo ¿no? en este momento después de cada de de cada punto siempre se escribe con letra mayúscula eso también tomen y tomen nota y presten atención bueno los párrafos contextualizadores ustedes lo que tienen que hacer a diferencia de la narrativa en vez de guionar ustedes lo que van a hacer como el género periodístico es citar alguna fuente o inventar alguna fuente como que dio un testimonio eso sería el género periodístico acuérdense que el género periodístico tiene tanto fuentes personales como fuentes documentales las fuentes personales son la que dio un vecino la que dio el comisario la que dio un bombero la que dio el del SAME ¿no? eh mientras que las fuentes documentales son estadísticas ¿no? estadísticas de no sé de alguna institución ¿no? por ejemplo una institución puede ser la FIP ANSES ¿no? que dan ciertas estadísticas que las publican en el boletín oficial casi todas las estadísticas aparecen en el boletín oficial aunque casi todas las estadísticas tendrían que ser totalmente digamos públicas pero muchas empresas se las guardan esas estadísticas así que eh los gráficos de torta son estadísticas ¿no? que son esas especies son especies de círculos que dice el 60% votó por esto el 25% no el 40% no para dar una referencia pero más que nada las fuentes personales testimoniales estaría bien para ustedes para que escriban las fuentes personales ustedes lo que pueden hacer ahí no, no quise decir eso sino que las fuentes personales se citan entre comillas ¿no? por ejemplo de acuerdo con el comisario de la comisaría sexta ahí abren comillas y ahí ponen lo que él dijo ¿no? tres delincuentes fueron los que no sé robaron se tirotearon dos fueron abatidos y uno se escapó por ejemplo ¿no? eso sería una fuente lo que el tipo dice va entre comillas otra de las cosas de la de la redacción periodística por eso yo les mando a leer un poco los diarios que les relean los diarios para que vean cómo es la voz neutra está en tercera persona no aparece el yo no aparece nunca nunca van a poner en el género periodístico yo vi o yo hice esto no es siempre como que la mirada está muy lejos ¿no? de acuerdo en la madrugada de ayer empieza ¿no? hubo un tiroteo en tal lado ¿no? o sea pero no se dice yo vi o he visto no siempre se aleja la voz y solamente cuando cuando se citan a las fuentes los párrafos contextualizadores van entre comillas porque ahí sí la persona está poniendo la voz pero aunque sea en primera voz como que aparece en primera voz está en segunda voz ¿no? está en segunda persona el género narrativo en cambio es todo en primera persona ¿no? por eso yo quería explicar esto para que quede quede consistente ¿no? lo que tienen que hacer pero traten de leer un poquito si pueden legan un par de páginas de diario y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo ahora estaba próximo trabajo día viernes lo que ustedes tienen que hacer leer primero lo que significa la diferencia que hay entre el policial del enigma y el policial negro el policial del enigma nació en Inglaterra ¿no? mientras que el policial negro nació en Estados Unidos y tiene que ver con la migración también de los ingleses a ocupar tierras en Estados Unidos acuérdense que en Norteamérica o Estados Unidos es un país que muchos migrantes ¿no? de las zonas bajas fueron ingleses que iban pobres ¿no? para poblar la tierra entonces por un lado el policial del enigma tiene que ver con cuestiones a resolver sucede un escenario un crimen en un determinado lugar donde los investigadores siempre de característica privada ¿no? van y no resuelven un crimen de acuerdo a los indicios que dan ciertas herramientas ¿no? porque se volcó un florero porque la mesa estuvo corrida el tipo va deduciendo usa el método de deducción deducir es anticiparse viendo el hecho no sé si alguna de ustedes vio la película de Sherlock Holmes o algunas de esas películas de policial de enigma cristal ¿viste? una vez bueno Sherlock lo que hace es anticiparse a todo el proceso entonces si ve pólvora dice bueno la pólvora es por esto es como no sé si ustedes vieron alguna vez algún relato forense por ejemplo con el caso Nisman hubo una cantidad de cuestiones forenses donde decían no porque no se pudo haber suicidado porque si no tendría que tener la pólvora a la mano es como que el policía de si no hay cosa que supuestamente no encontraron claro si por eso no se puso no se pudo resolver el caso ¿no? lo que hace el policía de enigma siempre es resolver casos que son casos que no lo resuelve nadie ¿no? por eso el policía de enigma siempre consigue de alguna manera resolver los casos ahora bien el policial negro nace en Estados Unidos ¿no? con esto que yo estaba contando la migración y todas esas cosas nace por los suburbios de Estados Unidos ¿no? el policial de negro tiene más que ver tipo del enigma pero se desprende porque ya salen a recorrer los lugares o sea no se quedan en un solo lugar sino que hay acción ¿no? hay un montón de películas de policial ahora no me acuerdo mucho los nombres se me van de la cabeza pero hay un montón de policiales para ver casi la mayoría de las películas policiales son policial negro los policiales negros son siempre esas películas que hay un policía con un compañero ¿no? vamos voy a sintetizar ¿no? que tiene un compañero que se le murió el compañero anterior y que se tiene que aguantar al novato ¿no? y después se terminan haciendo amigos ¿no? eso es el policial negro que van y lo resuelven un caso ¿cómo? al principio tiene una mala relación como que el antiguo trata mal al principiante exactamente eso sería policial negro hay una serie no sé si la vieron en Netflix ahora me acordé Jessica Jones no Jessica sí Jessica Jones o Jessica no Jessica Jones es totalmente policial negro o sea es una superhéroe es de pero ella resuelve casos de policial negro sale a la calle investiga sigue ¿no? entonces acá está la diferencia entre el enigma y el negro el enigma significa resolver cosas que no son fácil de resolver para otros entonces el investigador privado deduce cuestiones que otros no saben deducir por ejemplo lo que ustedes van a tener que hacer en la actividad próxima la actividad 10 que sería del viernes igual tienen bastante fechas para entregar tienen que leer Sharon Holmes el capítulo que les dejé que es escándalo en Bohemia ¿no? Bohemia es una ciudad donde Sherlock andaba loco un tiempo ¿no? el tipo aparece reabandonado ¿no? ustedes tienen que explicar quién lo cuenta ¿no? quién está contando el relato es fácil de encontrarlo ustedes las primeras páginas no aparece fácil hasta que se van a dar cuenta quién es que está relatando va Waxon Waxon es su mejor amigo su compinche que es médico y es quien siempre lo ayuda a resolver asuntos enigmático a a a Sherlock bueno aparece un personaje ¿no? que necesita que lo resuelva un caso porque el tipo era muy importante esa importancia lo lleva a deducir cosas a a Sherlock ya una vez que cuando aparece Waxon Sherlock Holmes se da cuenta de que su amigo está haciendo volvió a practicar medicina porque se da cuenta de ciertas cosas ¿no? no las voy a decir porque están las preguntas pero es bastante fácil la lectura o sea es un poco de concentración otra de las cosas que está bueno de de este relato policial es que se van a dar cuenta cómo está guionado ¿no? los guiones ¿no? cómo se guiona cómo está estructurado ¿no? cómo es el diálogo que hay mientras que van apareciendo otros elementos ¿no? que son el relato aparece el guión la conversación entre ellos y después el relato ¿no? de lo que va a pasar de lo que pasó en un momento Sherlock Holmes se viste de 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 mozo ¿no? y Waxon le pregunta por qué se vistió de esa manera un traje tan ridículo encima se se abandonó como medio abandonado se quedó el tipo ¿no? y vino re borracho ¿no? eso significa que el tipo para meterse ¿no? en en ciertas cosas a veces hay que convertirse en el rol de otra persona entonces de esa manera concibe un indicio una respuesta ¿no? a lo que ellos estaban buscando se va a donde estaban todos los camareros y mozos frustrados ¿no? donde se emborrachan y hablan ¿no? donde se escucha opiniones de la gente de Grandes Edith entonces por eso se mete ahí no después de eso continúa el relato hasta que resuelven un asunto de cartas ¿cómo lo resuelve? no lo voy a decir pero hay un final medio inesperado en el cual voy a hablar con términos bien argento Sherlock se queda recontra encabronado ¿no? porque la persona que a la persona que él quiere resolver el caso la persona que en realidad él quería encontrar con las manos con las manos en el fuego y sacarle las cartas esa persona se anticipó y le deja una carta entonces el final es medio raro porque Sherlock siempre resolvió todos los casos y es la primera vez que encima es una mujer la que lo deja pagando digamos de esa manera igual igual está está bueno porque tiene sus vueltas pero es una lectura bastante clara no es complicada ni para ponerse nervioso yo sé que creo que son 14 páginas me parece un poco pero no no es mucho igual se van a enganchar con la lectura no es que se desaprecia así que tienen que responder el cuestionario ese y la definición la diferencia entre policial enigma y policial negro ahora si yo pregunto ¿dónde lo encabezillarían ustedes a Sherlock Holmes en policial del enigma o policial negro sabiendo voy a dar un indicio yo sabiendo de que Sherlock Holmes fue escrito en Inglaterra y no en Estados Unidos policial del enigma exacto aunque parezca negro no es negro porque él solamente deduce las cosas y resuelve directamente policial negro es en Estados Unidos y la manera de resolver las cosas es siempre en acción en cambio Sherlock Holmes es más como más tranquila la lectura si ustedes se han dado cuenta de eso quiero que queden diferenciados los géneros porque después vamos a ver policial negro también así que bueno la clase de hoy era eso nada más y nos estaremos viendo en el próximo Meet si hay uno alguna tiene ¿cuándo tenemos tiempo de entregarlo el trabajo? ¿cuál de todos? el último de ahora la fecha tentativa la fecha tentativa no es este sábado sería el otro sábado pero no se apuren vayan los que me van los que me van adeudando adeudando otras actividades traten de resolver esas y después vayan con esta pero la fecha tentativa este sábado no sería el otro sábado que tendrán que entregar sí porque yo abría el libro y era un montón de páginas sí parece un montón de páginas pero si vos te fijás los espacios en blanco que tiene el policial es bastante poco una cosa es que te mande a leer un libro de Nietzsche que sí viene lleno y otra cosa que el policial te viene con un párrafo explicando algo relatándote algo y después te aparecen todos guiones que son palabras cortas es decir y responder o sea por las dudas voy a decir algo más antes que me olvide acuérdense que cuando ustedes tienen que responder creo que una de las preguntas quién es el que comienza la conversación o sea es quién emite el mensaje el primer mensaje ustedes ahí tienen que responder quién y quién responde es el receptor por las dudas que se hayan olvidado emisor mensaje receptor canal por las dudas lo lo vuelvo a reiterar eso así que no nada solamente eso y por hoy es esto nada vale muchas gracias por ver de nada gracias por conectarse ustedes después subo esto hasta luego chao hasta luego si hasta luego no no